Hoy te puedo cantar, canto a mi tierra, canto en este lugar, canto a Valera. No permita el Señor que aquí me muera, que quiero regresar pronto a mi tierra. Soy de una tierra hermosa, soy de Gea, desde las cinco villas la primera, donde los caballeros son rebelas, donde encontré el amor por vez primera, donde mi madrecita llora y crezca, la Virgen de la Olima la proteja y una papá mozica atrás su reza. Sueña con escuchar mis rondas veras, en este lugar nací, esa es mi tierra, en este lugar morir, también quisiera, que el alma me partí, y así supiera, que ya no podré jamás volver a ejerar. En este lugar nací, esa es mi tierra, en este lugar morir, también quisiera.